En la mañana al despertar, me pongo a pensar que no voy a fracasar Madre solo hay una, como tú ninguna, lloraba en la cuna, tú me abrazabas Me besabas y me consolabas y a veces te rechazaba Tú sabes que te quiero y que te adoro, eres para mí todo mi tesoro Saldré adelante, mi apellido es Escalante, soy un simple adolescente Rapeo en mi mesa rápidamente, sé que sientes lentamente una herida cada día Por mi tía, hice hipocresía cuando rapeo este tema Siento pena ajena en mis venas, quizá me hundo, se acabará todo mi rumbo Estaré ya en el otro mundo, si Jesús me lleva arriba Eres parte de mi vida, estoy a tu costado Te quiero demasiado, no me alejes de tu lado, yeah Madre, como tú ninguna, sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro, a servir sangre en mis venas Madre, como tú ninguna, sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro, a servir sangre en mis venas Madre, como tú ninguna, sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro, a servir sangre en mis venas Madre, como tú ninguna, madre no es algo que se dice Es algo que se siente, es un significado que guardas siempre en tu mente Siempre tú eres mi consuelo, cuando me caigo al suelo Me dices, hijo, vamos, que tú puedes seguir el juego desde pequeño Me criaste, me dices amor sincero Ahora que te tengo, siempre tú eres mi lucero Madre, te quiero demasiado, te quiero siempre a mi lado Contigo yo estoy parado, yo nunca arrodillado Pa' que vea mi interior, yo te canto esta canción Sin ti no tengo corazón, tú eres una en un millón Aquí cantando, madrecita, contigo, vida infinita Contigo siempre sonrío y tú me abrigas en el frío En el camino hay mucha roca con que yo tropiezo Pero yo siempre pienso en ti y en los momentos más intensos de mi vida Contigo siempre hay salida, madre mía Madre, como tú ninguna, sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro, no entiendo por qué llora A servir sangre en mis adentro Madre, en el mundo hay una sola Madre, como tú ninguna, sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro, no entiendo por qué llora A servir sangre en mis adentro Madre, en el mundo hay una sola Madre, como tú ninguna, sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro, no entiendo por qué llora A servir sangre en mis adentro Madre, en el mundo hay una sola Madre, gracias por darme la vida Por sacarme de esos callejones sin salida Madre, no es la que a ti te parió Si no, madre, es la que en verdad crió Gracias por darme cariño Por amarme, por quererme siempre como un niño Hoy te dedico esta canción Y quiero que sepas que te habla mi corazón Madre, perdóname si te hice llorar Madre, hay una sola y no se puede retractar Tú me enseñaste el valor del respeto Yo gracias a ti, yo no soy analfabeto Hoy aquí te prometo que por ti seré el mejor Porque me criaste con cariño y con amor Madre, como tú ninguna, sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro, no entiendo por qué llora A servir sangre en mis adentro Madre, como tú ninguna, sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro, no entiendo por qué llora A servir sangre en mis adentro, no entiendo por qué llora Madre, como tú ninguna, sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro Entiendo por qué llora A hacer mis adentro Para ver el mundo, ayúden a tu lugar